Lo ideal sería irnos a hacer un masaje cada mes, ¿verdad? Pero no siempre se puede. Entonces nos trajiste unos gadgets o utensilios que nos pueden ayudar a relajarnos. Diapositivos que son fabulosos. Como dices, Carlita, es muy importante relajarnos. Está directamente relacionada la relajación con el bienestar, con el buen humor, con estar así de buenas, que afecta a todos los aspectos de nuestras vidas. No hay que esperar estar así al punto de ataque de nervios, sino que es algo que rutinariamente tenemos que nosotros aplicar en nuestro día a día. Bueno, allá está mi Willy. Él está relajándose. Tuvo la suerte de estar en aquel lado con Marisol Criveiro, que es masajista profesional y terapeuta. Tú síguele ahí. Al rato me toca a mí, yo hago fila. Va a ser muy difícil levantar de ahí a nuestro Willy. Entonces, vámonos con este primero. ¿Con cuál vamos a comenzar? Vamos a empezar con este, que es fabuloso para tener en casa, que es esta cobijita de felpa, que lo siento, es como un peluchito, que si te lo pones en el cuerpo es delicioso. Ay, no, Carla, te me vas a quedar aquí dormidita. Y es fabuloso porque tiene, está relleno de ingredientes naturales de hierbas que son aromáticas. Huele delicioso. Delicioso. De lavanda, camomila, eucalipto. Y lo puedes poner en el microondas. Ya no te... ¡Eh, despiértate, despiértate, Carlita, por favor! A parte está como pesadito. Está pesadito y te abraza. Lo puedes poner en el microondas para que sea calientito, que ayuda al movimiento sanguíneo o frío en la nevera, que evita inflamaciones. Así que lo usas dependiendo de lo que necesites cada día. ¡Qué rico huele! Huele delicioso. El olor, los olores relajan. Es impresionante cómo está ligado el olfato con la relajación. ¡Buenísimo! Es riquísimo. Y este es otro como peluchito. Este es otro, que es como una bufandita. Practica con él. Pero este sí tiene un... Yo te digo si sirve o no. Este sí vibra. Tiene dos velocidades y te lo colocas así para que no se te caiga y lo puedes llevar a todas partes, a la oficina, lo puedes tener en tu cama, en tu sofá y recibes tus masajitos con baterías. Así que es fabuloso y no se te resbala. ¡Me gusta! Vamos a pasar a estos que son deliciosos, son muy chiquitos, son portátiles. Mira este. Este es para los pies. Sabemos que en nuestros pies tenemos las terminaciones nerviosas que controlan todo nuestro cuerpo. Estas esferas de acero inoxidable ayudan a que penetre en nuestro tejido muscular y nos relaje. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos nuestros pies y nosotros mismos ponemos la presión... ¡A ver, lo voy a probar! ¡Qué rico! Yo tengo que asegurarme que eso... Ponemos la presión que queramos. No se desliza, se puede limpiar, se puede lavar. Y mira, vas a estar en la cocina. ¡Qué bueno que me dice pedicure! Porque si no, mira, notes el juanete. ¡Ay, qué rico! Es delicioso. Y tú pones la presión que quieras, eso penetra a la tejido muscular y te relaja. Ya, Carly, por favor, Carla, 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 no te emociones, que si no, no avanzamos y te me quedas muy relajada. ¿Cada y cuándo podemos usar estos... Se puede usar diariamente, obviamente que no por hora, sino que lo que uno necesite. En la noche, antes de dormir. Pero puedes usar tus 20 minutitos de relajación que te ayudan a recargarte. Este masajeador es fabuloso porque tiene, mira, compresión. Estas tres nudos ayudan a que te relaje cualquier parte del cuerpo. Lo puedes usar en la ducha porque, mira, es material resistente al agua, que es una silicona fabulosa. Lo puedes llevar a cualquier parte. Y mira, cuando presionas. Cuando presionas es que se siente la vibra. Son buenísimos para las piernas. Uy, a ver. ¡Uh! Oiga, qué... Y lo fabuloso es que todos estos dispositivos los puedes encontrar a cualquier precio. Desde muy económico hasta, obviamente, unos más caros. Y dependiendo de tus posibilidades, pues, escoges el que tú quieras. Y esto es una... Ah, esto es un parlante de sonidos. Si tú te relajas con los sonidos, aquí puedes tener 12 diferentes programas. De lluvia, de los diferentes... Ah, mira, celestial, como que estás en el cielo. De océano, de cielo. Este, de lluvia fuerte, de lluvia más suave. Entonces, lo colocas y tienes este tiempo. Pueden ser 30 minutos, 60 o 90. No se recomienda más porque no se recomienda dormir toda la noche con música o con sonido. Tienes alarmita. ¡Funciona! ¡Está lloviendo! Aquí eso va a ayudar a que Willy se relaje mucho más. Tienes la alarma para que te despiertes. Así es que no es para dormir durante la noche, sino como para tomar una siestita. A ver... Y la maravilla es que también lo puedes conectar a tu celular a través de Bluetooth. Esto es celestial, agua. Ándale, este celestial me dio más miedo que nada. A ver, el océano. A ver... Este es rico y relajante, ¿sí o no? No, hombre, ya... Uy, no, ya olvídate. Vamos a quedarnos aquí, Marinette. Ay, ¿sabes qué? Esto está muy mísimo. Estás con tu celular y puedes bajar esa musiquita para obtenerla donde quieras. Es fabuloso, fabuloso. Entonces, todos estos tipos, nuevamente, lo puedes encontrar a diferentes precios de acuerdo a lo que a ti te guste. A mí, por ejemplo, los olores me ayudan más que el sonido o puedes usar... ¡Ay, no! No, yo quiero estar ahí. Bueno, mijo, ya que te acabó el turno, me toca a mí, ¿ok? Sí, sí, hablo de los gallos. Sí, hablo de los gallos. Oye, esto es fabuloso. De vez en cuando, de repente, una vez al mes, una vez cada dos meses, pues nada como un masaje de verdad de una persona que... Que sabe. Que nos trabaje donde más lo necesitamos. Marisol Cribeiro, gracias, qué linda. Gracias, muñeca. Muchísimas gracias, Marinette. Me encantó, ya lo saben. No, 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 conchi. ¡Conchi! ¡Dónde se invento, conchi! ¡Gracias! ¡Gracias!